¡Happy Wills! Pero con los ojos tapados y Chatar McGeer Vale, un poco para la derecha ¿Ahí? No, un a poco más ¿Ahí? 고 vos Dani yo te aviso cuando tengas que empezar a born nossa Nos ¡Básate al nivel 1! ¡No! ¡Te caíste! Igual amas Igual pasaste a nivel 1 Bien, bien, bien Bien ahora, movete a la derecha hasta partirle las piernas Si, si, spamea un poquito a la derecha Una vez más Listo, ahora a la derecha Ay yo no entiendo qué son ese sonido AHI, AHORA SI, ESFAMIA ESFAMIA, 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 ESFAMIA NO, NO, NO ENTIENDO QUE PASA Es imposible igual Dale, pone control Y ahora derecha arriba, derecha arriba, izquierda arriba, izquierda arriba Bien, 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 solta, 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 solta ¿Como? Bueno, 6, 6, no, 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 no Flasheaste duro Ok, de vuelta Izquierda arriba Más rápido Listo Izquierda, ESFAMIA Nooo, de nuevo Está madre Izquierda arriba, izquierda arriba, izquierda arriba Mantené, mantené, mantené Ahora para adelante Izquierda arriba Es muy complicado No, es imposible esto, WTF Dale, a ver Decime cuándo 3, 2, 1, ahora Bien Si, 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 si Ay, 17 conchas Nooo Es muy complicado Dale A ver, eh, salta ¿Le pegue a la corda? No Te rompiste las piernas Muy bien Perfecto Cada vez mejor No toco nada Ganaste Wow, soy buen erdo Eh, ahí, ahí, ahí Bien, 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 bien Vas bien, muy bien Muy bien, derecha, izquierda Derecha, derecha, derecha Bien, vas bien Vas bien, vas bien Vas bien, vas bien Vas bien Ganaste ¡Vamos! Siiii Que fácil Ok, estás en Mario En Mario Bros Ok Pero vos sos el que salta Mantener espacio Y izquierda apenas No, para la derecha No sé por qué dije Izquierda Digo, derecha apenas No, todo mal Derecha No, todo mal Apenitas la derecha Mantén espacio Bien, bien Ahora, no toques la derecha Y solo el espacio Perfecto Bien, ok De nuevo lo mismo ¿Qué? Solo espacio Ok Bien No, ¿qué pasó? Bien, nada, solo te clavaste la espada en un lugar muy peculiar Como, siempre en el mismo lugar Ahora lo mismo Pero con la derecha de nuevo Ahora sí Perdón Bien Perfecto ¿Por qué? Quédate ahí, quédate ahí Estoy Le quebraste la pierna a un viejo, no pasa nada Ah, ok, no pasa nada Salta Y de nuevo derecha Bien Ayy Bueno, bastante bien igual ¿Cómo? Ahora Ayy No, te mató ¿Quién? Espacio Espacio, derecha Espacio, derecha, apenas Bien ¿Y ahora? Ahora, solo espacio Solo espacio Bien Perfecto Pasaste el primero Espacio, derecha, apenas Mmm De nuevo Ay, está justo en un hacha clavada en tus piernas ¿Cómo? Ahora sí Bien Izquierda No, bueno, bien, 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 bien Pasaste, pasaste, pasaste Espacio, derecha Espacio, derecha Woooo, tocaste el gocito Ahora espacio, derecha Espacio, derecha Derecha Ay Bueno Bien, bien, bien Ahora lo mismo, espacio, derecha Derecha Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espacio, derecha Espacio, derecha Espacio, derecha Sacate al viejo que te está clavando un coso en... Ay, te mató ¡No! Ok, Augusto, te digo que hacer espacio y a la derecha ¿Qué hice? Espacio y derecha O sea, te moviste un poquito para adelante pero no esquivaste ¡Bien! ¡Bien! Bien Ok, solo espacio de vuelta Más tiempo mantener ¿Cuántas veces? Ok, bien, bien Bien, 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 tiraste la pibita Bien Excelente Ahora espacio y a la derecha Mantené y a la derecha bastante Ya está, ya está suficiente Bien Bien, pasaste muy clean Hacé un pequeño saltito a la derecha Pequeño dije, eso no es pequeño Pero te salió excelentemente pequeño No sé por qué Está frente a Papá Noel Uy, ya pasé ahí Espacio, derecha Eh... Quieto Solo espacio Mantén mucho Tengo miedo Ok Eh... No puede ser No, no me la conté, morimos No sé ¿Qué? No, no morí ¡Gané! Creo que no vas a salir de ahí nunca ¡Gané! No tengo ni idea, ¿qué te vas a hacer? Corré, corré, saltá Move, move, hacé lo que sea Perdiste ¿Por qué? ¿Eh? Izquierda, derecha, izquierda, arreba Dios, izquierda Ahora, izquierda, arriba, izquierda... No ¿Qué pasó? Mantengo el guerrero Bien Bien Arriba, 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 mantené Y spamea, ahora, 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 ahora No, te rompieron los brazos, estás hecho concha Arriba, ahora Dale, 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 bien, pasaste ¿Pasé? Sí, arriba Ahora creo No sé qué tenés que hacer acá Vos seguís, seguís, seguís Haciendo lo que estás haciendo Ok, ok, estás cayendo en una colina, perfecto Estás por propulsarte, no sé qué va a venir ahora Ok, spamea para arriba, bien, bien, bien ¿Qué? El mejor guía de todos ¿Qué? Decime, este es un tatetí Yo solo vi qué es, nada más Agarrá para atrás ¿Ahí la agarro? No, todavía no la agarraste Un poquito más Ahí, la tenés ¿Tire? No, pero no te dije que tire Bueno, bueno, bueno Agarrála, volví para atrás, agarrá Tirála con fuerza intermedia No No sé qué hice Sí, 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 estás bien Está perfecto, está perfecto Ahora, solo agarrála ahora atrás ¿Ahí? Y no la sueltes Tipo agarrála y llevarla para adelante sin soltarla ¿Ahí? Y ahí soltala ¿Ahí va? Sí, ganamos ¿Ganamos? Ganamos Así nomás, fácilito ¡Qué bueno! Happy Wheels Pero podemos ver Porque este nivel No sé, me lo acaban de encontrar Y está buenísimo No sé qué es esto Pero está muy bueno ¿Podés? O sea, no entiendo Cómo esto está en Happy Wheels Tiene como mucha calidad What the fuck? What? No, está re sangriento Está muy... No Pero... Arranca, piloto Tomá, tomá, tomá Jugá, jugá, jugá No No Maté a nadie ¿Qué rompí? Es muy bueno Es muy sangriento Y eso me encanta 10 maneras de morir En Happy Wheels Portales Portales Es bueno Me gustó Mario A ver ¡No! Durísima Tirar la bola No, no le pegué ¡No! ¿Por qué explotaba? ¿Qué significa Thunder? Rayo Vamos Sabe de inglés Creo que va a llover ¡No! Pero... Pero explota Siempre Es increíble Hay un nene volando Hay un nene volando Salto imposible ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uff! Ley, no, por atrás Tengo que esquivar los arpones Es lo único que sé A la derecha No entiendo Te la acaban de... ¡Ah, no, no, a la izquierda! ¡Salta! ¡Salta! Te salvaste, te salvaste ¿Me salvé? Te salvaste Sí, ¡salta! ¿Voy bien? ¡Perfecta! ¡Ay, no, no! ¡Me puedo creer! No, 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 pero no toques nada ahora ¡Salta! ¡Ay! ¡Tírate para atrás! ¡Tírate para atrás! ¡No! ¡Tírate para atrás! ¡Qué, morí, morí! En esta, quédate quieto Me quedo quieto, ok En esta, moviste para atrás En esta, moviste para la derecha ¡Ay! Me confundí de la... ¿Ahí? No, te comiste un headshot en la cabeza ¡No! Dale, Juaco, guíame Quieto, quieto, quieto Me quedo quieto Ahora, saltá penitas a la derecha ¿Ahí? Sí Es que no sé... Está perfecto Ok Ahora, saltá ¿Qué da miedo? ¿Qué, qué, qué? Justo, justo nos la rieron en la cabeza Al principio, quieto Quieto Saltá Así nos vamos acomodando Ahí, quieto Mantenete ahí Perfecto Acostate ¿Ahí? ¿Me acosté? Perfecta, te acostaste Es que no sé lo que estoy haciendo Acostate de vuelta Mantenete, mantenete Mantenete, mantenete, mantenete Bien, le pasamos, le pasamos ¡No sé qué estoy haciendo! Quédate ahí, quieto, para adelante Para adelante, para la derecha Bien, pasamos ¡Dios! Eh, ahora A la izquierda Tírate No, era tirate ¡Uh! La pasamos re zarpados No sé qué Quieto, 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 quieto No entiendo qué está pasando Perfecta, perfecta ¡Ay! ¡No! ¡A la izquierda, salta a la izquierda! ¡Salta a la izquierda! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¿Más? ¡Le pasamos! ¿Qué? ¡Le pasamos! ¿Y ahora no? Dijo que era un chiste Ganamos ¿Qué? ¿Ya? ¿Seguro? No, 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 todavía no Avanzar para la derecha Así Perfecto, salta a la vuelta Está cerquita Tenés que avanzar nomás Despacito de para adelante ¡Avanza! ¡Uy, uy! ¡Sí! Ganamos ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Sin ver! ¡Vamos, amigos!